Para convertir una fracción en decimal, siempre que debajo haya un 1 con puros ceros, primero la técnica dice colocar el que está arriba, o sea el 59, tal como está. Ahora debajo, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3. Así que desde este lado contamos 3 números porque habían 3 ceros. 1, 2, 3, acá. Y dejamos un espacio vacío. Acá viene el punto y en los espacios vacíos siempre se debe completar así, con 0. O sea, la respuesta sería 0.059. No olvides que la cantidad de ceros abajo es la cantidad de números que se traslada el punto.